Ante el destape que realizó el equipo de PuraTV, sobre la supuesta hermandad que se presume se viene aprovechando de la fe de cientos de puranos, realizando diferentes actividades y pidiendo colaboración a las personas que llegan a rendirle una oración a Angélica Fiestas Castillo, o la chavaquita, nombre que ha puesto la fundadora de la hermandad. ¿Víveres? ¿Eso es verdad? No, no, no. ¿Ve? Escúchame, víveres sí nos da, ¿para qué? Pero, ¿para qué? Plata lo que yo no me da. Sí, mortificada, indignada de lo que están haciendo con mi abuela, vendiendo de una u otra manera estampitas, oraciones, haciendo parrilladas, polladas, cosas que no deberían de hacer con un ánimo. Eso es que me molesta demasiado, y no solamente a mí, a toda mi familia alrededor. La familia de Angélica Flores se siente indignada, y señalan que ellos no apoyan a estas personas que vienen lucrando con el alma de su familiar. Máximo Garrido, nieto de Angélica e hijo de Lázaro, desmiente la aversión de que su padre reciba plata o víveres de esta hermandad. Preciso que Lázaro recibe dinero de sus tres hermanos, que nunca lo dejan solo por la edad que tiene. Señor, nunca, porque ellos, a pesar de mi papá, pues él tiene hijos que trabajan, tienen quizás no un buen trabajo, pero igual lo apoyan. Lo apoyan a mi papá, y él jamás mi papá se va a prestar para eso, porque su madre es la que está muerta. No es cualquier cosa, ningún objeto que vamos y que le dan eso para que lo tengan ahí, no. Él nunca ha recibido nada. ¿Están hablando diciendo que mi papá? Sí nos han contado, sí nos han dicho los detalles, estamos conversando con ellos. ¿Qué necesidad que salgamos en un periódico, que papá salga en un periódico? Vane, el mito lo han grabado, lo han grabado, Vane. ¿De Lima, mis hermanos? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no están grabando? ¿Ya? Nosotros hemos venido con tus primos para ver el problema, para acabar la situación. Amigo, usted está recibiendo plata mensualmente por parte de... ¿no? Hasta el altar que se ha formado en la vía pública, llegaron sus familiares de Angélica para tomar cartas en el asunto. Magdalena Suárez, nieta de Angélica Flores, indicó a las personas que se encontraban orando a no comprar estampas ni colaborar con actividades. Ella señala que de todo esto, solo se están beneficiando las personas de la hermandad que lleve el nombre de su abuela. Ella es mi abuela, es mi abuela política, mi papá su hijo de ella. Pero lo que yo vengo a decir es que no se aprovechen de la abuela, que la dejan descansar en paz. Hay gente que viene en parrilladas, almorzadas. Y han puesto, miren ustedes, no son testigos en ese cartel, en ese cartel. Han puesto un granito de arena. ¿Dónde va esa plata? Dicen que es para un padre, no es para un padre. Ella es la gente que quiere solamente para aprovecharse de ustedes. La abuela es buena, la abuela da buen, por lo menos a ustedes tienen fe a ella. Pero que no se aprovechen. Todo el día están sentados sin trabajar acá. Claro, está bien. Aprovechando de la gente que aporta con un dinero acá. Y eso es mentira. Yo lo que yo, sí, me indigna mucho porque ella tiene un hijo todavía vivo. Y a mi abuela, la hermandad, supuestamente una hermandad, no me maldicen. Ayer la señora Carmen me maldicó. Que sí, que ojalá que yo cuando tenga ocho meses de embarazo no aborte. Delante de mi abuela, cuando mi abuela a mí me salvó de morir junto a mi hija. Y mira, delante de mi bisabuela lo hace. Imagínense, todavía dice, todavía dice que se comunica con mi abuela. Que una, que dan entrevistas donde ella asegura que mi bisabuelo la mató. Queremos pruebas de eso. Y lo que nosotros y toda la familia venimos a exigir es que estas oraciones, que jamás una oración se debe vender. Y sobre todo con un nombre acá. A cinco soles. Estas hermanas, ¿qué hacen? Supuestamente hermanas, cada dos horas se turnan. Una está cada dos horas, otra cada dos horas. Y ellas no se dan cuenta que viene una que es familia y le vende. Por otro lado, los familiares de Angélica hacen el llamado al arzobispo de Piura, José Antonio Guren, a poner cartas en el asunto, ya que personas ajenas a la familia se vienen beneficiando con el alma de Angélica Flores, lo cual la deben dejar descansar en paz. Yo le pido al arzobispo que por favor se pronuncie, porque esta gente abusa de los fieles. Y también yo siempre con esas personas me peleo. Ayer tuve una discusión con esa señora que es la organizadora, y ella, yo la hago responsable de todo lo que le pueda pasar a mi abuelo. Esa señora vive hostigando a mi abuelo. Todos los días cuando yo me peleo va a la casa. Ayer yo he discutido con esa señora. ¿Por qué? Porque ellas agarran y ponen en una pizarra, ponen esto, piden un granito de arena y que la abuelita les va a conseguir un deseo. Hoy, hoy, así como ayer, yo he eliminado y borrado toda esa pizarra. Hace poco, ahorita, por no decir, me he peleado con una de esas señoras que supuestamente son hermanas. ¿Cómo es posible que una hermana agarre y maldiga que yo voy a, cuando tenga ocho meses voy a abortar? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo es posible que una hermana agarre y me ofenda y me diga gorda? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una hermana agarre y me ofenda 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 y me ofenda. La integrante de la hermandad señala desconocer el tema de que se le esté apoyando a Lázaro, hijo de la santa, que muchos piruanos cada día le piden un milagro. Sin embargo, esta persona tenía en sus manos las estampas de Angélica, la cual las vendía al precio de dos soles y seis nuevos soles. Señora, ¿qué es lo que ofrece usted en estos momentos? Porque aquí estamos vendiendo fotografías de la casa de la hermana Angélica. ¿Por orden hay que enseñar? Se ha formado una hermandad, debido a que hay bastantes fieles que vienen acá que creen en los diálogos de la hermana Angélica. Y debido a eso, eso está vendiendo cuando se empieza a hacer una ampliación de la capillita. Pero esta es la vía pública, ¿ustedes saben que esto no? Sí, está con todos los permisos de la municipalidad. Pero no pueden darle permiso porque esto es vía pública. No sé, pero entonces ayuden a la municipalidad. ¿Ustedes tienen el permiso por escrito? La hermana Carmen, si gustan, esperen a ella, ahí es la encargada. La hermana Carmen señala que... ¿Ustedes venden esas estampas? ¿Cuántos pesos están? ¿A cuántos las venden? Dos soles la pequeñita. ¿Dos soles cada una? ¿Y las chiquitas? No, la grande a seis soles y no solo en la grande a seis. ¿La grande a seis y las chiquitas a dos soles? Almuerzos, parrilladas, esos que parecen a veces. Ya, a mí, a mí también a mí. ¿Saben que cualquier cosa ponen buena tarde? ¿A usted le parece que está bien que vendan mis estampas de la señora? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Mira, para empezar, la foto la subió el hermano Lázaro, que se dijo de la mirada. No, mentira. Finalmente, este lugar se apersonó familiares de Angélica, que viajaron de la ciudad de Suyana, Salitral, para esclarecer este tema, indicando que frenarán todo este negocio que se está cometiendo a lucrar con el nombre de su abuela. Es mi abuelita. Señora, ¿usted se ha enterado por los medios de comunicación que están que lucran, presuntamente, con la foto de... ¿Qué es con usted la señora? Es mi abuelita. Con su abuelita. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted se siente indignada de esta situación? Sí, por eso es que están haciendo negocio. Porque el ánima no está abandonada. Nosotros siempre de años hemos venido aquí a coronar a los que no sé después, este... ¿Por qué habrán sacado esto? ¿Usted de dónde viene, señora? Nosotros venimos de... Salitral. De Salitral, Siliana, Masellano. ¿Y el día de hoy han venido para aclarar esta situación? Para aclarar todo esto. ¿Por qué están haciendo negocio? ¿Cómo es esto de que nosotros no vemos la autorización de nada? No, ahorita ya no deben de estar vendiendo nada. Nosotros estamos de desacuerdo. Hasta aquí nomás va a quedar todo esto. ¿Ninguna de la familia ha dado un permiso para que...? Ninguna de la familia de nosotros ha dado ni un permiso ahorita. ¿Usted cree que este mandato está que se aprovecha de la fe? Sí, está que se aprovecha. La persona que está vendiendo esto está aprovechándose. Sí, tío. Ahí han puesto una tarja. No nos han dado a saber a nada. A nosotros. ¿Por qué están vendiendo en los periódicos todos los años nosotros? Ahora, dicen que ellos señalan que la fundadora de la hermandad, la señora Carmen, señala que están que le apoyan económicamente al señor Lázaro. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque en ningún momento nosotros ya hemos llegado a saber que están apoyándonos. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. No nos han dado a saber que están apoyando. Gracias por ver el video.